Desde San Bernardo de Viento, Córdoba, desde la bella vereda Cartagenita, queremos presentar al profesor Eligio Cárdenas, que nos va a dar su opinión sobre la instalación de la antena en José Manuel de Altamira. Ábrenos, profesor Eligio. Gracias, buenas tardes. Pues, en cuanto a la instalación de la antena, hay la expectativa de que sea nítida la señal, ya que he escuchado de la comunidad muchas quejas de que no entra la señal bien. Entonces, agradecimientos a Caracol y a Claro por esta gestión que ha realizado. Pues, si cabrón va al mercado presentando.